El Tensiu junto a Jotin Viver, lo que le trago no te haga Jotin Viver y el Tensiu se están buscando Estamos viajando, estamos pegados Y eso a ti te envidia que estamos sonando El Tensiu y Jotin Viver se están buscando El Tensiu y Jotin Viver se están buscando No te hagas El Tensiu y Jotin Viver se están buscando Y eso a ti te envidia El Tensiu y Jotin Viver se están buscando Estamos viajando y eso a ti te envidia Estamos pegados, estamos viajando Estamos pegados, estamos viajando Estamos pegados, estamos pegados Estamos pegados, 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 pegados Abajados, pegados, pegados, abajados Jotin Viver no te haga Y que es lo que Vamos a romper Justin Bieber y el Thank You Justin Bieber junto al Thank You No te hagas Tú sabes que es lo que Rompiendo No te hagas Junto al Thank You Vamos a romper pa la calle Justin Bieber junto al Thank You Uno pa' Nueva York Vamos a dar la vuelta al mundo ahora No te hagas Romp 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 El Thank You Your team Team Viver se están buscando, el TENQ y yo Team Viver se están buscando, no te hagas, el TENQ y yo Team Viver se están buscando, el TENQ y yo Team Viver se están buscando y eso a ti te envidia. El TENQ y yo Team Viver se están buscando, estamos viajando y eso a ti te envidia, estamos pegados, estamos viajando, estamos pegados, 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 pegados. El TENQ y yo Team Viver se están buscando, no te hagas, ni que es lo que es, vamos a romper, yo Team Viver y el TENQ para que. Team Viver se están buscando, no say, os contribuyen a romper, yo Team Viver se están buscando, no te hagas, ni que es lo que yo Team Viver se pueden ser buscando, no te hagas, ni que es lo que es actualmente.